Pues bien mis guetos y mesendelados, este mismo día lunes 14 Les tengo una historia fea para contar Ese tren que viene ahí ya en primer plano Lamentablemente hace unas horas tuvo un percance Allá en Mazatepec con un trailer Típico de los traileros Y pues estuvo gacho porque la persona falleció calcinada Y la locomotora tuvo daños de consideración Entonces pues aquí venimos a Ya saben no, como todo a cubrir la nota Y disculpen si me muevo, pero bueno siempre me muevo Pero hoy me está haciendo un frío De esos sabrosones ricochones y yo ando en shock Así es que Ya que el tren venía a las 11 de la mañana de acá de De como se llama, fíjense son las 18.25 Desde las 11 de la mañana se suscitó este percance Y apenas viene entrando aquel tren Que es un directo Manzanillo, Guadalajara Así es que Ni modo Así Así las cosas deben ser Cuando los traileros De verdad que no les importa No les interesa en absoluto ver O mirar a sus lados Lamentablemente Prácticamente Todas las semanas Todas las semanas Nunca falta el trailer Que se le atraviesa el tren Los traileros que trabajan bastante bien Y otros que de plano No quieren o no les interesa Si se fijan este A ver si se alcanza a apreciar Solo trae una farola Abajo Una luz de reguera Ah miren ahí está Ya está claro Es gacho pues Cuando se pierden vidas Pero desgraciadamente Pues es Es parte del show Ahí viene aplicando Su freno dinámico Como siempre saludando a la banda Si se fijan Trae Todo eso golpeado Horriblemente feo Pero pues ya que no Pero lo bueno miren Las máquinas son chingonas Y no dejan de caminar Aquí adelantito Hiba otro tren A lo mejor es que por eso va A detener su marcha En el otro video En el anterior a este Se ve que se cruzan dos trenes Ah pues fue anterior A este video Ah el freno dinámico Que hermoso se escucha Pues bien ahí tienen Esa nueva entrega Aquí en mi canal FXE4007 Me ayudaron mucho Si comparten mis Mis videos A veras Así que Subtitulado Así que izi muy bien nos alcanzó la night y les recuerdo que este tren viene de manzanillo completamente cargado completamente cargado fíjense desde las 11 de la mañana debe haber entrado ese tren y apenitas va entrando ahorita a las 18 enfócate maldita sea bien ya no se va a enfocar ahí va el estironcito el sonido ya les había recordado ya les había comentado que se llama slack ahí va ya jalándose un poquito más rápido y que bueno porque en el video no se aprecia pero ya está un poco ahí va en otro slack primero fue el slack de ida y ahorita el slack de venida bonito no? ahí ya escucho las remotas ahí ya las escucho voy a tener que parar un poquito el video porque no? ya van 7 minutos ahí viene otro slack ahí viene otro slack ahí va otro ahí va otro otra la vamos a cortar aquí en las remotas y nos esperamos al final les parece? ahí viene otro slack es porque trae remotas y las remotas como también vienen haciendo su trabajo es como si trajeran dos trenes en uno ahí viene el par de remotas y a lo que veo no llegarán dejen corto tantito a ver si se alcanzan a acercar ahorita pues bien mis seguidores del canal lamento de informarles que aquí hay que cortar la programación ok pues obviamente ya el tren se va a quedar aquí un rato pues aquí adelantito iba el otro este ahí en la descripción les paso cuantos carros traía digo para aquellos que son amantes de contar para que no se me achicopalen oh miren ya se va a aflojar pues bien no me despido me parece que ahí vaya ahí vayan haciendo freno dinámico de nuevo es una configuración ya poco veces vista uno más dos pero pues ahora sí que es hermoso el tren escuchen referencia de sonido de motores miren la pareja 520 papá 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 ok ok no oh inate ok Si fijan pues viene Pues ya ahorita no hay trenes cortos Ya todos están hasta el Ya saben que de largo Pues bien En mis últimos 8 segundos de grabación 6, 5 Me despido de ustedes No siento haberles agradecido por haber estado al pendejo